de acuerdo todo tuyo, Albert sí, gracias entonces vamos a compartir la pantalla ahí pueden verla, ya en modo presentación supongo, ¿no? perdón, vamos a empezar, ¿sí? creo que ya podemos empezar ¿no? ok, entonces déjenme nada más verla disminuir la presentación para que se vaya nada más ahí ok bueno, pues primeramente agradezco muchísimo a la doctora Costas Bacín también por haberme invitado pues a este seminario yo tenía mucha ilusión siempre de dictar un seminario más bien enfocado a la docencia de algo que yo creo que es muy útil para cuando uno dicta los cursos de fisicoquímica y cuando uno empieza a hablar de de sólidos y esto pues realmente representa algo muy bonito porque alguien que es experto en estado sólido como yo y se incorpora a dar un curso de simétrica y equilibrio cuando se ven los diagramas de fase pues ayuda mucho y es un reto también en una clase extra que se le da a los estudiantes que puedan, digamos, ver cuáles son la... qué son los sólidos las tracciones sólido-sólido y y para qué sirven, digamos, y cómo podemos observarlas y sobre todo también es algo muy atractivo para los estudiantes cómo se obtienen la estructura de estos sistemas biológicos muy grandototos junto con los finorgánicos también o moléculas pequeñas y cuál es su nomenclatura, ¿no? Entonces vamos a empezar déjenme nada más poner láser para que podamos empezar entonces bueno, cuando nosotros hablamos de de cristales pues muchas veces nos preguntamos, digamos por qué los cristales siempre atraen nuestra mente, nuestra atención y y cuando vemos así cualquier cristal que sea digamos como este que está aquí es un cuarzo o estos periodotos que bueno, originalmente lo veríamos así pero ya en forma gema lo veríamos así o piritas como esta o baraditas como esta la forma en realidad geométrica de los cristales en general nos atrae muchísimo y es algo que desde época inmemorial el hombre, digamos, ya simplemente en su transformación, digamos de simio a hombre pues prácticamente los cristales han representado algo extraordinario, digamos quizás hasta un concepto mágico en su atracción, ¿no? pero resulta mucho más extraordinario cuando nosotros vemos estas grafías P622 o P3121 o digamos esta PA3 barra o P6 barra M que para nosotros resulta a veces los que no son expertos en estado sólido pues algo que en qué consiste este asunto, ¿no? Bueno, todos los sólidos en realidad de la naturaleza se pueden caracterizar se pueden clasificar y se puede nombrar de una manera adecuada a través de una notaría a una notación internacional así como tenemos nosotros como el sistema internacional de unidades, ¿no? Los sólidos, por ejemplo existen ya habían sido clasificados o preclasificados digamos de desde hace unos 200 dos mil años atrás digamos los sólidos platónicos ya se mencionaban y se tienen muestras digamos de en Escocia digamos de que ya algunos sólidos se tomaban en cuenta algunos de ellos estaban relacionados por ejemplo con el cubo con la tierra el tetraedro con el fuego el octaedro con el aire el dodecaedro con el universo los icosedros con el agua etcétera, ¿no? pero siempre nos llama la atención y siempre hemos referido a que todos los compuestos inorgánicos y todo pues los podíamos ver digamos en estado cristalino y ya digamos desde hace algún tiempo hemos sido capaces nosotros también de llevar al estado sólido a sistemas biológicos como proteínas como son el caso de estos cristalitos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que preguntarnos haciendo alusión a esta digamos a esta imagen de este grabado de Alberto Durero que se llama Melancolía que fue grabado en 1514 es un ángel que está pensativo y está viendo hacia el infinito y bueno llama la atención porque ve un cristal con caras facetadas y está una esfera abajo de ello este cuadro es muy simbólico digamos Alberto Durero es para los alemanes lo que Leonardo da Vinci ha sido para los italianos ¿no? Entonces quizás podíamos meternos haciendo alusión a este cuadro en la mente de este ángel y haciéndose la siguiente pregunta ¿por qué los cristales no son esferas como las burbujas de jabón? Entonces lo que podríamos decirle a este ángel en este caso es porque los cristales son formas tridimensionales anisotrópicas y los cristales son formas de mínima energía que van a van a a mostrarnos las caras de ese que tienen que ver con esas vicisitudes que pasó su crecimiento de cristales desde su nucleación hasta hasta formar el cristal estable digamos y bueno en este caso Alberto Durero en ese cuadro también es algo muy interesante porque bueno tiene muchos principios matemáticos etcétera que no vamos a ver en este en este momento pero vean que por ejemplo nosotros podemos decir que en general digamos cuando uno estudia los sólidos cristalinos pues estos sólidos podríamos decir que estaban o están normalmente en el reino de la simetría de lo inorgánico y entonces podemos ver que bueno pues son atractivos por nosotros porque desde el punto de vista digamos de la química del estado sólido pues podemos clasificarlos a alguno de ellos en alguno de los siete sistemas cristalinos algunos de ellos van a caer en las siete redes de Bravet o van a tener treinta y dos grupos puntuales o clases cristalinas que nos van a mostrar sus propiedades digamos de simetría que tienen y el nombre y apellido de esos sólidos va a caer en alguno de los doscientos treinta grupos espaciales vamos a verlo al final de esta de esta charla o sesenta y cinco para proteínas grupos espaciales porque no tenemos centros de inversión pero podemos encontrarnos con un reino que sería la simetría de lo inorgánico y esto tiene que ver con cosas que no cumplen estos siete sistemas cristalinos que son simetrías que uno ve en la naturaleza y que son mucho más complicadas como por ejemplo en radiolarios y diatomeas aquí sería muy complicado para nosotros decir qué tipo de estructura cristalina es porque no tenemos exactamente de dónde tomar la referencia digamos de sus elementos de simetría entonces quizás nosotros podemos decir que los sólidos en general nos han llamado la atención desde épocas inmemoriales porque nosotros les conferíamos en el pasado antes de que formalizáramos científicamente esto propiedades mágicas propiedades extraordinarias y bueno es tanta la influencia de los cristales de los cristales facetados en nuestra vida que podemos ver digamos que inclusive la arquitectura se ha visto por ejemplo influenciada por esto hay edificios que pueden ser una réplica de cuartos por ejemplo estas son digamos unas torres que están en Madrid también que pueden representar para el epípedos esta es una imagen digamos de una doble hélice que está también está en Panamá digamos en Ciudad de Panamá monumentos que digamos estructuras de conventos que vienen de época medieval también han sido influenciados y quizás nosotros también hemos sido influenciados en nuestras casas digamos por estas formas características de los cristales quizás este grado de influencia mágica que tienen sobre nosotros hacen que nosotros en su interior nos sintamos protegidos de alguna cosa externa en nuestras casas en sus edificios emulan esas formas mágicas de los cristales y tiene que ver con una cuestión muy sencilla es decir tiene que ver con la curvatura en la naturaleza todo lo que está en la naturaleza y que representa la vida misma representa curvas hay una curva la vida misma representa curvas ustedes pueden ver los árboles en las flores todo esto representa digamos cosas curvas mientras que nosotros no podemos ver esos ángulos rectos en nuestros cuerpos en nuestras flores vemos prácticamente como hacemos digamos como alusión a que algo mágico deben tener esas líneas rectas esos ángulos para que nos protejan lo que no vemos en las líneas de la vida entonces cuando nosotros estudiamos los sólidos por primera vez pues las primeras preguntas que nos hacemos es bueno ¿qué es el polimorfismo? ¿qué es la lotropía? ¿qué son esas transiciones sólido-sólido? ¿qué es un sistema cristalino? ¿cuántos existen? ¿cuántas redes de Bravet? ¿qué son los grupos puntuales o clases cristalinas? ¿o cuántos sólidos existen en la naturaleza? si nosotros vamos a un sistema de un componente puro pues básicamente lo que tenemos como químicos bien claros son todo lo que ocurre en las disoluciones bueno a través de modelos ideales podemos ver en los gases y cuando tomamos el primer contacto con estos sólidos estas transiciones sólidos-sólidos pues bueno prácticamente nos muestran el diagrama del agua o del carbono en el sentido de que bueno vamos a tener ciertas formas cristalinas como el carbono en forma de grafito diamante etcétera ¿no? o para el agua digamos en cierta región de su diagrama de fase pues existen diferentes formas de hielo que van a tener diferentes morfologías ¿no? entonces lo que sí es claro para nosotros es que cuando hacemos estas transiciones digamos de sólido a líquido de líquido a gas o de gas a sólido pues nosotros tenemos que pagar cierta energía en esa transición y en este caso pues nosotros la vamos a a transformar en una forma que es un pago energético a través de entalpías o que llamamos calores de difusión si se trata de una transición sólido-líquido transiciones de sublimación si es de sólido a vapor o de vaporización que es de líquido a gas o una transición sólido-sólido que esta la simbolizamos por sus respectivas ecuaciones como las que están acá abajo ¿no? y entonces esas transiciones sólido-sólido pues van a ocurrir justamente para un sistema monocomponente exactamente en esta región y cuando uno presenta a un estudiante digamos después de mostrarles ese gráfico de un sistema monoclínico de un sistema puro gráficos que entonces empiezan a decir bueno el azufre digamos tiene dos sistemas cristalinos un ortorrómico y un monoclínico que aparecen digamos a ciertas temperaturas y presiones pues los estudiantes empiezan a decir bueno no sé qué significa eso de monoclínico y qué es eso de ortorrómico ¿no? entonces lo que quiere decir que los sólidos van a aparecer en diferentes formas de acomodo molecular digamos dentro de sus átomos y moléculas en diferente estado cristalino y esto va a representar un sistema cristalino específico vamos a ver a qué corresponde un monoclínico y un ortorrómico si nosotros tratamos de elementos de la tabla periódica pues esto se va a llamar alotropía que es el caso por ejemplo del carbono en forma grafito o diamante ¿no? entonces muchos de ustedes están familiarizados con la nomenclatura por la parte de simetría por la nomenclatura de Schoenflitz que fue desarrollada por Arthur Morris Schoenflitz en 1891 en Göttingen en Alemania pero en realidad la nomenclatura de sólidos que es la nomenclatura que conocemos como Hermann-Mogan pues no todos tenemos conocimiento de ella muchos de nosotros nos basamos nada más en la nomenclatura de Schoenflitz y con eso creo que abordamos todo lo del estado sólido pero quizás sí vale la pena abordar esta nomenclatura internacional lo de Hermann-Mogan y para el caso de los sistemas digamos de sólidos biológicos el problema es mucho más complicado porque vean que si bien es cierto que para las moléculas pequeñas digamos nosotros podemos resolver la estructura cristalina a través de difracción de rayos X ya sean en polvos o en monocristales también lo podemos hacer para las macromoléculas biológicas todas ellas van a poder cristalizar también para esto requerimos ya sea polvos micro cristalinos o monocristales o cristales únicos para que pudiéramos irnos a través de la difracción de los rayos X hay condiciones sine qua non para esto es decir los cristales tienen que difractar adecuadamente los rayos X para que pudiéramos tener una resolución adecuada etcétera si no difractan adecuadamente podemos irnos por la vía de micro cristales a través de polvos pero bueno actualmente con las nuevas técnicas de radiación sincrotron pues podemos ya analizar nosotros monocristales alrededor de tamaños de un micrómetro e incluso micro cristales o nanocristales de un tamaño tan pequeño y podemos resolver la estructura por esta vía pero en sistemas biológicos particularmente hay veces que nosotros no podemos ver una biomolécula en su estado cristalino ¿por qué? porque es intrínsecamente desordenada no tenemos una opción para verla y tendríamos que irnos a través de la resonancia magnética nuclear cuya estructura se obtiene en solución es a través de las interacciones protón-protón o protón-carbón etcétera y podríamos resolver la estructura pero el problema es que estas moléculas tanto como las orgánicas de bajo peso nuclear se pueden resolver sin ningún inconveniente las de alto peso molecular como proteínas o complejos macromoleculares su resolución se hace complicada cuando su peso molecular está alrededor o arriba arriba de 100 kilodaltones y ahí empieza el problema porque la interpretación de aspectos bidimensionales es muy complicada actualmente también hay mucha mucha posibilidad de obtener estructura tridimensional de moléculas biológicas a través de todo de las bases de datos que existen podemos hacer un modelado actualmente ya digamos en el año 2020 el programa AlphaFault nos permitió prácticamente a través de utilizar algoritmos algoritmos de redes neurales e inteligencia artificial poder predecir solamente con la secuencia las estructuras prácticamente de todas las proteínas de los seres humanos entonces esto fue una cosa extraordinaria que ocurrió entre el año 2020-2021 donde los científicos que se dedican a este tipo de cosas nos sorprendieron pero bueno cuando se trata ya de cosas mucho más precisas porque AlphaFault tiene ciertas limitaciones no quiere decir que sea la estructura que se aproxima exactamente a la estructura cristalina obtenida por rayos X pues hay complejos macromoleculares que son uniones de ácidos nucleicos y proteínas que nos permiten obtener la estructura a través ahora de criomicroscopía electrónica donde nosotros en este caso trabajamos en un espacio recíproco y en este caso trabajamos en un espacio directo es decir trabajamos directamente con fotografías de esas macromoleculas y esas fotografías que tomamos directamente podemos resolver la estructura tridimensional esto fue posible gracias a que actualmente tenemos detectores de muy alta calidad que hacen que la difracción de estos electrones no los dañe y por eso ha sido posible obtener esa estructura tridimensional pero ahora podemos tener métodos acoplados donde por ejemplo podemos tener dispersión de rayos X a bajo ángulo que se llama SAX por técnicas de radiación sincrotron donde nosotros podemos a través de química computacional predecir la estructura de una biomolécula ya sea de alto o bajo peso molecular y poder empatar con los datos de SAX que nos permiten medir simplemente la estructura en solución el envelope la envoltura de esta biomolécula o de la molécula que tengo en estudio y poder empatarla con los estudios de química computacional con los estudios de modelaje y poder predecir la estructura sin ningún problema y ya digamos en los años recientes para los que no tengan conocimiento de esto los láseres de electrones libres las técnicas que se llaman EXFEL nos van a permitir obtener simplemente la estructura de cualquier matromolécula biológica en solución simplemente empleando láseres de electrones libres que son los sincrotrones de cuarta generación que en realidad son experimentos en los cuales se hacen pulsos pulsos digamos de láseres en los cuales estos pulsos que están a nivel de femtosegundos hacen que la molécula antes antes de destruirse difracte nosotros colectamos millones de datos antes de que se destruyan estas moléculas por contacto de estos pulsos láseres y entonces podemos obtener la estructura y el procesamiento de datos requiere un entrenamiento una habilitación especial en el tipo de software para manejar big data y cantidad de millones de datos que se obtienen a través de esto bueno pero regresando a la cuestión de los sólidos pues bueno la cristalografía a través de rayos X requiere cristales y esto es una técnica experimental que nos permite obtener la estructura a través de la posibilidad de que tienen los cristales de difractar los rayos X entonces lo que les voy a contar básicamente pues nos permite resolver la estructura de cosas muy complicadas no solamente de proteínas sino también de complejos macromoleculares que son la RNA DNAs y proteínas polisacáridos con proteínas o bien proteínas de membrana que están constituidas de lípidos y proteínas entonces cuando hablamos nosotros de cristalografía de resolución de cosas de estado sólido bueno pues se han dado muchísimos premios Nobel digamos dentro de ellos bueno uno de los más recientes no es este pero podemos ver un ejemplo de alguien que visita frecuentemente la facultad que es Adayona que le dieron el premio Nobel por sobre la estructura del ribosoma digamos y que le llevó muchísimos años en el 2009 pero cuando nosotros llevamos al estado sólido una substancia pura que puede ser una macromolécula biológica no es algo circunstancial digamos que esto ya viene desde la segunda mitad del siglo XIX se usaba como una técnica analítica es decir se decía que una molécula o una biomolécula que cristalizaba significaba que estaba ya pura ¿no? y bueno durante la segunda mitad del siglo XIX se utilizó como un indicio digamos de pureza la cristalización y es hasta los años 30 digamos exactamente 1934 cuando ya se difractan los cristales de proteína y bueno de alguna manera pues ya se se da un paso adelante es decir la difracción que ocurre de esos cristales biológicos nos permite obtener la estructura tridimensional nada más como una puntualización siempre que hablo sobre estructura de sólidos y todo toda la gente que ve digamos en los en los seminarios presenciales que hago ven el nombre mío yo me llamo Abel Moreno entonces ven que en 1927 alguien resolvió la estructura de la de la insulina y siempre les digo que no soy yo porque este es Abel es el apellido y Abel aquí en este caso es mi nombre esta es otra persona no soy yo para ponerlos en el contexto de la edad ¿no? estoy un poco más joven de esta persona y bueno también este en el sentido de que en años recientes debido a las nuevas tecnologías todo lo que se ha hecho pues se han podido resolver ya estructuras de estructuras de virus como lo hemos visto con el COVID etcétera estructuras muy complejas pero cuando hablamos de rayos X inmediatamente en nuestra mente pues vienen las unidades médicas las unidades de radiología donde nosotros los rayos X basados en los experimentos que hizo Regen en 1895 pues nos dicen que bueno los rayos X se pueden usar para ver estos huesos etcétera o incluso para investigaciones de rayos X blandos para ver pinturas si hay cuadros falsos o no etcétera ¿no? pero bueno cuando hablamos de cristales ¿cuál es el tamaño de los cristales que normalmente nosotros podemos resolver? bueno pues básicamente los cristales que nosotros podemos ver es cristales que están alrededor de en el caso de sistemas biológicos de 100 a 200 o 400 micrómetros son cristales que podían hacerse estudios en equipos de difractometría de CAF etcétera ¿no? pero hay variedad de cristales los ideales serían que fueran coloridos etcétera para que pudiéramos saber muchas cosas de colorimetría etcétera ¿no? pero entonces ¿qué es lo que pasa? cuando un cristal se pone y se irradia con rayos X este nos va a dar un patrón de difracción que en este caso son intensidades de esa difracción y en esta se está toda la información estructural de este sólido ¿por qué? porque este sólido está constituido de átomos y moléculas que están formando planos estructurales que están ordenados de alguna manera y estas intensidades nos permiten estas llamadas reflexiones nos permiten ver su estructura porque cumplen de alguna manera la ley de Braque ¿no? entonces bueno ¿qué es lo que necesitamos nosotros? que estos cristales que están ordenados perfectamente cumplan la ley de Braque y en todo esto que se llama spots de difracción en el argot de los cristalógrafos pues está toda la información cristalográfica si nosotros sacamos la transformada de Fourier de este patrón de difracción de intensidades vamos a obtener la densidad electrónica que es lo que realmente nosotros veríamos en la realidad para resolver la estructura cristalina y lo que se trata entonces es ir acomodando toda esta cadena de aminoácidos para tratar de obtener o acoplar digamos la secuencia primaria a esta cadena de densidades electrónicas para saber si la correcta y finalmente tendríamos un modelo cristalográfico como el que nosotros conocemos en los libros de bioquímica ¿no? y bueno la ley de Braque es altamente conocida básicamente lo que nos relaciona son cuestiones geométricas donde nos dice que cada vez que se cumple esta ley de Braque pues bueno se va a obtener un spot de difracción ¿no? y vamos a tener justamente cada vez se cumple la ley de Braque en diferentes movimientos angulares voy a tener esa información ¿y qué es lo que yo voy a tratar de hacer? bueno pues simplemente lo que voy a tratar de obtener es la estructura en dos condiciones digamos en el pasado una vez que yo tenía un cristal un cristal que es un cristal de estado sólido pues simplemente lo que hacía es que lo metía a un capilar y a temperatura ambiente irradiaba yo con rayos X este cristal debido a que forma radicales libres y se va descomponiendo por efecto de la radiación pues tardaba la colecta tardaba días a veces semanas y prácticamente este cristal no resistía la colecta y prácticamente aunque nosotros lo manteníamos hidratado con estas partes de hidratación en el capilar pues se destruía y no era posible obtener las estructuras de cristales altamente sensibles a la temperatura en años recientes cuando nosotros tenemos cristales actualmente ya no se usan este tipo de capilares se usan loops como los que están aquí el cristal se crioprotege usando propiedades coligativas que es lo que hacemos nosotros usamos crioprotectores que normalmente son sustancias que nos permiten protegerlo digamos para que no se formen el hielo digamos en estos cristales las proteínas están constituidas de fases digamos líquidas que son agua y bueno a través de esa de polietilenglicoles o a veces sales o a veces azúcares bajamos usamos esta propiedad coligativa bajamos el grado de congelación digamos de este cristal y podemos colectar rayos X digamos podemos colectar rayos X con ellos y poder tener data sets para su estructura entonces dependiendo si tenemos cristales de tamaños muy grandes podemos hacer la colecta de rayos X en un equipo convencional de rayos X pero si tenemos cristales que están abajo de 20 micrómetros o incluso de un micrómetro de tamaño pues no podemos hacerlos en los equipos convencionales tendríamos que irnos a los centros de altas energías que son los sincrotrones estos sincrotrones para su conocimiento pues son digamos del tamaño esta es la ciudad de Grenoble este es el sincrotrón del SRF que se encuentra en Grenoble en Francia y tiene el tamaño digamos por ejemplo de un estadio el diámetro pueden ser hasta 200 metros de diámetro donde ustedes tienen tubos de alto vacío donde circulan electrones que se llaman electrones relativistas que giran casi prácticamente a la velocidad de la luz se inyectan a través de de electrones hay un booster que los acelera los inyecta digamos a esto y entonces los electrones ya digamos alcanzando esta velocidad de la luz que se llaman electrones relativistas repito pues son frenados a través de magnetos en este caso ya magnetos más modernos son onduladores que hacen que ese frenado hagan que este este electrón emita una señal que se llama luz sincrotrónica y esta luz sincrotrónica va desde desde los rayos gamma hasta las ondas de radio en intensidad y nosotros podemos elegir la longitud de onda que queramos y cada estación de salida pues puede dedicarse a espectroscopía a cristalología de proteínas a imaginología etcétera entonces tenemos diferentes aplicaciones en el caso regresando a la parte de estructura que es lo que tenemos nosotros colectamos intensidades y el cuadrado de los factores de estructura si nosotros sacamos la transforma de Fourier pues nos va a dar la densidad electrónica que tiene que ver con la ubicación de los de las porciones x y y y z que serían las porciones de los átomos y las moléculas y de alguna manera tendríamos que resolver un problema de la fase en qué consiste el problema de la fase voy a regresar un poco aquí para que podamos ver en qué consiste este problema vean si yo colecto datos en un detector en dos dimensiones el problema que tengo es que yo voy a colectar en dos dimensiones pero tengo que resolver la estructura en tres dimensiones entonces el problema de la fase va a consistir básicamente en lo siguiente que yo pase de una colecta de dos dimensiones a tres dimensiones y en esto consiste básicamente porque porque los factores de estructura me van a decir justamente eso que eso que es lo que ocurre en dos dimensiones pero en tres dimensiones no tengo la cuestión angular entonces para esto tengo que resolverlo por diferentes técnicas existen métodos matemáticos que son los métodos directos que nos permiten hacer esta aproximación y poder tener la estructura tridimensional a partir de una colecta en dos dimensiones entonces como les decía los factores de estructura que son los datos de colecta de rayos X me permiten tener las densidades electrónicas y entonces ¿qué es lo que nosotros deseamos? lo que nosotros deseamos tener haciendo alusión digamos a los autores de los métodos directos necesitamos tener del sistema que yo estoy estudiando las amplitudes correctas y las fases correctas y lo mismo pasaría para Haumann si yo tengo las amplitudes y las fases correctas voy a ver exactamente lo que es la realidad pero si yo tengo amplitudes incorrectas y fases incorrectas lo que voy a ver es algo difuminado de lo que yo supongo que es la estructura y no voy a poder ver la realidad entonces el camino a la resolución estructural de cualquier sistema biológico para que podamos entender estas tracciones sólido que es lo que quiero llegar al final de esta charla es que entendamos que para sistemas biológicos se hace muy complicado porque debo tener una formación muy sólida en bioquímica para entender los métodos de purificación que se utilizan tener mucho conocimiento de los procesos de cristalización que básicamente son diagramas de fase de uno o dos hasta tres componentes y bueno tener mucho conocimiento del fenómeno de difracción tener una validación de datos y luego pues resolver este problema de las fases a través de reemplazo molecular el reemplazo molecular consiste básicamente en que yo tengo una molécula que se parece a un 70 un porcentaje específico digamos 70% de la molécula que yo quiero entonces la roto la traslado y con esos datos me sirve de una matriz de orientación donde yo puedo realmente ya resolver el 25% que me falta y poder resolver en otro caso si tengo metales por ejemplo tengo mercurio tengo selenio o tengo incluso elementos como yodo puedo meterlos a la estructura entonces yo puedo hacer un usar el resolver el problema de la fase tomando en cuenta que ese átomo que tiene muchos electrones me sirve de referencia para resolver el problema angular y resolver el problema de las fases y tener la densidad electrónica y poder después resolver la estructura los cristalógrafos usamos una validación que se llama el diagrama de Ramachandra donde nosotros en esta zona digamos que aparecen cada vez que estamos afinando la estructura pues nuestras nuestras uniones digamos nuestros cálculos de afinamiento permitidos van apareciendo en esta región y entonces nuestra estructura pues se hace la realidad en el largote de los cristalógrafos cuando decimos que algo difracta adecuadamente es cuando difracta alrededor de la longitud donde aquí estoy empleando digamos si yo empleara cobre por ejemplo pues mi longitud ideal sería 1.54 angstroms pero en el caso de los sincrotrones pues se dice que una estructura que difracta muy bien es alrededor de un angstrom que sería una alta resolución donde yo si resuelvo la estructura pues no tendría duda de asignar estos aminoácidos que forman la estructura de este sistema biológico o la composición digamos de cualquier átomo o molécula que yo esté resolviendo en un compuesto y podría decir que alta resolución significa que estoy cercano a esta longitud de onda cuando algo difracta alejado de esa longitud de 2 angstrom 3 angstrom en el largote de los cristalógrafos pues podemos inferir que es algo como lo veíamos en las fases de Karp y Hoffman no podemos definir concretamente porque no hemos resuelto perfectamente la estructura ¿no? bueno en términos generales podemos decir que todos los sólidos van a estar constituidos de motivos estructurales y todos esos motivos estructurales van a constituir una celda unidad una celda unidad es la unidad cristalina más pequeña que va a tener un sólido que va a estar constituido de 3 lados y 3 ángulos y estos a su vez van a formar una red cristalina que en este caso es con lo que está a la derecha entonces podemos decir que una red unitaria de motivos nos va a dar simplemente una celda unidad y esta celda unidad repetida n veces en 3 direcciones en el espacio pues nos va a poder dar una red cristalina que nosotros llamamos cristal y podemos resolver la estructura de los átomos y moléculas entonces en el sentido de la cristalografía cuáles son digamos los elementos que yo debo conocer bueno los elementos de simetría básicos en el sentido de la notación internacional pues los planos espejos van a estar representados por una letra digamos en este caso va a ser la letra M y se trata si se trata de un plano cristalográfico va a ser un eje de orden 2 ahora vamos a ver en qué consiste que sería digamos el equivalente a un espejo vamos a tener ejes de rotación donde voy a poder rotar mi molécula o mi motivo estructural en el número de grados y me va a poder dar una información los centros de simetría va a haber ejes de roto inversión traslación planos de deslizamiento etcétera y dependiendo y dependiendo si yo tengo digamos una red cristalina en dos dimensiones o la quiero expandir a tres dimensiones bueno el espacio lo voy a llenar con cierto cierto número de figuras geométricas que van a estar relacionadas con estos ejes cristalinos bueno el primer elemento de simetría que aparece en la notación internacional es el espejo bueno prácticamente lo podemos ver en esta taza hay un espejo digamos a la mitad de esta taza la letra que se utiliza es la letra M de mirror en inglés bueno aquí está representado aquí lo pueden ver también con un ejemplo de nuestras manos para los que trabajan en química orgánica bueno pues les permite también ver que hay un elemento en antiómero L o R etcétera y los ejes de rotación pues pueden ser ejes de orden de orden digamos N por ejemplo puede ser 360 grados si es N eje de orden 1 puede ser de orden 2 etcétera si son 180 grados de orden 3 si son 120 grados de orden 4 si son 90 grados de orden 6 si son de 60 grados pero también podemos tener combinaciones de estos elementos de simetría donde yo tengo puede tener espejos ejes de orden 2 digamos como se ve en el inciso B tengo combinación por ejemplo de ejes de orden 3 y puedo hacer así muchas cosas bueno entonces para que nosotros veamos cuál es la notación internacional bueno pues el eje de orden 1 que se representa por este simbolito en la una proyección estereográfica pues voy a decir que este elemento de simetría si yo lo giro 360 grados va a llegar al mismo sitio y en inglés se va a llamar one fold axis entonces este eje pues es un eje de orden 1 y justamente en inglés es esta la nomenclatura que se emplea cuando tengo de un eje de orden 2 es decir que el elemento de simetría el motivo estructural yo lo lo giro 180 grados y luego otros 180 grados para completar 360 grados y regreso al mismo sitio y este va a estar representado por una espícula que es un eje de orden 2 un eje de orden 3 va a estar representado por un triángulo y quiere decir que lo giro 360 grados voy a llegar al sitio donde yo he estado lo mismo ocurriría para el eje de orden 4 que se representa simplemente por el número 4 y también por un cuadrado y por un hexágono en el ejemplo del orden 6 entonces el centro de inversión también lo voy a poder tener digamos en este caso de los sólidos cuando yo tengo una proyección esterográfica son símbolos más y menos si estoy en el hemisferio norte o en el sur etcétera y aquí puedo tener aplicado eje de orden por ejemplo 3 lo giro 120 grados etcétera sé que hay un eje de orden 3 por este triángulo aquí hay un eje de orden 2 y si está en el hemisferio norte o sur pues puedo saber por los símbolos que hay una inversión etcétera puedo también aquí tener elementos combinados puedo aplicar un eje de orden 3 con un espejo que está perpendicular aquí como pueden ver está aquí o cuando tengo yo una representación de un eje de orden 2 con un slash y una M que se representa el espejo quiere decir que ahora no está en el plano en el eje norte sino está en el eje sur digamos contrario a lo que ocurre exactamente en este ejemplo y bueno también tengo puedo tener centros de inversión digamos que están representados por este signo menos arriba del número que yo tengo que sí que tengo un eje de orden 3 y le aplico una inversión y bueno y así puedo usar unas cosas que se llaman proyecciones teorográficas que en realidad simplemente se usa este tipo de grafías donde el elemento que está en el centro es el eje de orden que yo tengo en este caso es un eje de orden 3 etcétera y bueno así prácticamente voy a ver que también hay otro tipo de elementos que son importantes que son los planos de deslizamiento que en inglés se llaman glide planes o puedo tener los ejes de tornillo que son representados por este número que si yo me desplazo un medio pues va a ser 2 subíndice 1 si me desplazo un tercio va a ser 3 subíndice 1 si me desplazo un sexto va a ser 6 subíndice 1 etcétera y bueno de alguna manera si nos vamos a una molécula podemos ya con esta esta explicación breve de los elementos de geometría pues podemos decir que si aquí un hexágono significa que tengo un eje de orden 6 esta espícula significa que tengo un eje de orden 2 también tengo un eje de orden 2 aquí puedo tener un espejo que está exactamente representado aquí etcétera entonces la mínima la mínima unidad que es una celda unidad que está representada por tres lados y tres ángulos llamados A, B, C alfabeto y gamma pues va a ser una celda que se llama celda unidad o celdilla unitaria en inglés es unit cell y bueno vamos a ver que todos los sólidos todos los sólidos inorgánicos orgánicos macromoleculares o todos los sólidos que existen en la naturaleza van a caer en cualquiera de los siete sistemas cristalinos que van a ser el sistema cúbico donde los parámetros de la celda unidad que le definen van a estar aquí es decir va a tener tres lados que son iguales tres ángulos que son iguales de 90 grados el tetragonal que va a ser exactamente a esto el ángulo el a y b son iguales estos son diferentes de c los ángulos son alfabeto y gamma son 90 grados el ortorrómbico pues a b y c van a ser diferentes mientras que los ángulos son iguales y así para cada uno de ellos el hexagonal pues también va a tener aquí sus características el monoclínico el triclínico pero nosotros también vamos a poder expander las redes en tres dimensiones y vamos a ver que vamos a poder derivar las 14 redes de b a b donde nosotros estos sólidos no solamente el motivo estructural lo voy a tener en el vértice sino puedo tener un motivo estructural en el centro que le vamos a llamar y que se llama va a llamar centrado en el cuerpo o lo puedo tener en alguna de las caras que le voy a representar por la letra f que se llama face bueno que se centraron las caras esta puede ser cara a b o c por eso en algunos sólidos voy a ver que se representa con una letra a porque sí que está centrado en la cara a b o c respectivamente entonces lo mismo pasa digamos para el sistema cúbico voy a tener un sistema primitivo donde solamente tengo el motivo estructural en los vértices pero también puedo tener un sistema cúbico donde yo tengo el sistema el i y el f respectivamente para el tetragonado solamente tengo dos para el orto tengo cuatro posibilidades y así para cada uno de ellos en el monoclínico tengo estos y si cuento voy a tener 14 redes de bravé y bueno pues básicamente qué es lo que haría si yo lo veo desde el punto de vista digamos de los minerales que sí ponen de la naturaleza pues básicamente he podido ver que las formas de los cristales eoédricos van a ser justamente las que para un cubo sería esta la forma perfecta para un hexagonal vería yo hexágonos para un trigonal vería yo justamente esta forma romboédrica para un tetragonal etcétera entonces cuando yo me refiero al cristal eoédrico es el cristal perfecto digamos el cristal que casi casi empata al sistema cristalino perfecto pero van a ser va a haber ciertos elementos de simetría que van a ser característicos por ejemplo para un cubo para un sistema cúbico de alta simetría voy a tener cuatro ejes ternarios para un tetragonal voy a tener un eje cuaternario o un binario derivado y así cada uno de estos sistemas cristalinos va a haber elementos característicos que le representan y bueno como ustedes saben bueno pues también van a tener por ejemplo en el sistema de Schoenfriss que es el que ustedes seguramente lo conocen pues es para cada sistema cristalino van a ustedes tener la grafía respectiva en este caso el cúbico para hacer una C para usted representaría el O subíndice H el hexagonal o el romboédrico o romboedral pues van a tener con estas grafías se representan con las 14 redes de la misma manera pero no debemos confundirlo con el hábito cristalino el hábito cristalino el único que coincide con el sistema cristalino es el cúbico porque también aquí existe un hábito cúbico entonces el hábito cristalino pues en el caso de agregados van a ver ustedes hábitos cristalinos arborescentes capilares concéntricos etcétera y va a haber montonal de hábitos cristalinos en el caso digamos de hábitos para estructuras cristalinas homogéneas vamos a tener justamente un hábito cristalino cúbico que corresponde con el sistema cristalino pero vamos a tener un dodecaedro etcétera pero también vamos a tener para estructuras digamos no simétricas diferentes tipos de hábitos entonces en la naturaleza van a aparecer montonal de hábitos que no debemos confundirlos con los sistemas cristalinos y bueno ¿qué son las clases cristalinas? estos son los elementos de simetría que caracterizan a cada uno de estos sistemas cristalinos por ejemplo en el caso de se llaman clases cristalinas o grupos puntuales entonces para el triclínico voy a tener elementos de simetría que son característicos el eje de orden 1 o una inversión para el monoclínico voy a tener un eje de orden 2 voy a tener un espejo o una combinación de un eje de orden 2 con un espejo perpendicular etcétera y para cada uno de estos sistemas voy a tener estos elementos de simetría que le caracterizan voy a tener cierto número de clases del agua y bueno la simetría de Patterson que no es la que vamos a ver me interesa nada más que podamos ver esto para un curso básico digamos de estado sólido para estudiantes de licenciatura entonces las 14 redes de BRAVE están aquí y que es lo que va a pasar nosotros vamos a ver que si nosotros tenemos la combinación de 7 sistemas cristalinos 32 grupos puntuales 14 redes de BRAVE nos van a dar los 230 grupos espaciales y esto van a ser van a ser los nombres y apellidos de los sólidos ¿por qué? porque cada cada sistema cristalino o cada grupo espacial voy a poner un ejemplo aquí por ejemplo si tenemos nosotros la lisocima su grupo espacial por ejemplo va a estar constituido de la primera letra que se llama que es la red de BRAVE que es primitiva que es el que tengo todos los elementos de simetría bueno todos los elementos de simetría no perdón tengo el motivo estructural en los vértices de esta estructura que sería P es primitivo pero si le quito los elementos compuestos voy a tener 422 que son lo que me representa la clase cristalina o grupo puntual y si regreso a mi tabla digo 422 422 representa ah pues es un sistema tetragonal y por el contrario yo tengo un grupo espacial que me dicen que es P21212121 entonces yo regresaría le quito la clase cristalina le quito digamos la red de BRAVE y veo 2122121 le quito los compuestos y me quedo con 222 222 va a ser característico para un ortorómico entonces ya sé que cuando tenga un P212121 es para un sistema ortorómico y lo mismo tendría para un sistema cristalino que cristalice en C23 significa que es para un cúbico que cristalizó exactamente con esos elementos de simetría 23 entonces los grupos espaciales son los nombres y apellidos de estos sólidos y bueno como podrán ver para fortuna de nosotros los cristalovos en el caso de proteínas debido a que solamente hay un tipo de aminoácidos el número de grupos espaciales se reduce nada más a 65 grupos espaciales y eso nos facilita la vida bueno si me han seguido y he sido claro en lo que les he explicado esto sería lo mínimo necesario de nomenclatura de sólidos y conocimiento de sólidos en los cuales ustedes podían echar mano para explicar ya cosas a los estudiantes en este tipo de curso y bueno ahora vámonos a lo que bueno realmente en los minutos que me quedan para poder hablar desde las transiciones sólido sólido y me voy a permitir primero antes de eso es qué es un cristal entonces qué es un cristal y cómo crece un cristal pues vamos a ver métodos de cristalización rápidamente y los casos de estudio de transiciones sólidos sólidos vean cuando yo hablo de cristales les decía que en la primera en la segunda mitad del siglo XIX pues eran hemoglobinas lo que normalmente se cristalizaba por efecto de química analítica es decir algo que cristalizaba es que estaba puro y en años recientes ya los cristales incluso de de virus por ejemplo se pueden resolver a través de de técnicas cristalográficas para que si yo quiero cristalizar una macromolécula biológica lo que debo hacer nada más es tener en cuenta la concentración en un diagrama de solubilidad que es exactamente este diagrama donde yo tengo un parámetro ajustable que puede ser la temperatura o una sal digamos que baja la solubilidad voy a tener una curva que se llama una curva de solubilidad que tiene que ver con aspectos termodinámicos que está aquí esta curva tiene que ver con aspectos de equilibrio y es decir que todo lo que está aquí en condiciones de concentración con respecto a este parámetro que puede ser temperatura puede ser concentración de un agente precipitante cada punto que está aquí va a ser un punto de equilibrio y me va a dar esta curva de solubilidad o curva de equilibrio arriba de esta curva voy a tener una curva de super equilibrio o curva de super solubilidad que tiene que ver con aspectos cinéticos y esto tiene que ver con la formación de núcleos cristalinos y con crecimiento de cristales entonces lo que yo debo entender exactamente que cuando estoy en una región de subsaturación cuando yo voy digamos un sistema viaja y alcanza la sobresaturación lo que ocurre a altas sobresaturaciones es un fenómeno de nucleación y cuando el sistema viaja al equilibrio alcanza sobresaturaciones bajas y empieza el crecimiento de cristales hasta que ese cristal se separa de la disolución llego al estado de equilibrio y entonces alcanzo esto esto es posible gracias a que existe una diferencia de potenciales químicos y esta diferencia de potencial químico de la molécula en la disolución o la molécula en el cristal me dice que esto tiene que ver simplemente con aspectos térmicos es decir la temperatura es muy importante porque esas transiciones que voy a observar tienen mucha influencia en la temperatura sobre ello y hay un parámetro importante que me permite entender cómo yo puedo influir sobre el potencial químico la diferencia de potencial químico que es la sobresaturación y la sobresaturación representada por la letra beta es el cociente digamos de la concentración que yo utilizo con respecto a la concentración de equilibrio cada punto que yo estoy aquí va a ser un punto CE a una temperatura respectiva a una concentración de agente precipitante respectiva entonces ¿cómo crece un cristal? bueno la fuerza motriz de este crecimiento de cristales justamente es la existencia de esta diferencia de potencial químico donde cuando esta diferencia de potencial químico es mayor a cero es decir que esto es positivo recuerden que los potencial químicos van de mayores a menores cuando el potencial químico de la molécula en la disolución es mayor que el del cristal pues simplemente se tiende a ir del mayor al menor potencial químico entonces tendríamos simplemente una condición de sobresaturación y entonces ocurriría la nucleación y el crecimiento de cristales por el contrario si la diferencia de potencial químico es cero pues simplemente estoy en equilibrio estoy en la curva de equilibrio o si la diferencia de potencial químico es menor a cero simplemente lo que yo tengo es que estoy en una región de subsaturación y entonces bueno si yo quiero en términos de trabajo entender cuál es la energética de este sistema para un clúster que va a estar constituido de n número de moléculas que van a formar un embrión estable que en el futuro formará un cristal pues entonces tengo que tomar en cuenta dos aspectos el aspecto volumétrico y el aspecto superficial y entonces en este caso la contribución de un sistema en términos de su volumen me va a llevar a estas dos curvas es decir cuando yo tengo que digamos las especies que van a formar un cristal se van acoplando cabeza a cola cabeza a cola cabeza a cola y solamente forma una superficie yo voy a tener que va a prevalecer esta curva pero si por el contrario yo tengo que estas moléculas empiezan a asociar en tres dimensiones y forman un clúster donde simplemente la parte volumétrica está superando a la parte superficial sumo estas dos curvas y voy a tener una curva energética donde yo puedo ver que hay un radio crítico en el cual voy a superar la energía volumétrica supera la superficial y entonces la energía de Gibbs digamos pasa de ser positiva a negativa y me formo un núcleo estable puedo entonces tener un cristal la pregunta que me haría es ¿cuántas unidades de cristales de unidades de la molécula o el sistema que estoy fijando se necesitan para tener un núcleo estable? bueno si yo soy capaz de entender que pues prácticamente voy a competir con esta energía superficial la energía superficial con respecto a la volumétrica fíjense que es interesante porque si yo calculo la energía superficial o el amido de diferentes moléculas pequeñas hasta llegar a macromoléculas voy a ver que la energía superficial varía de una manera prácticamente extraordinaria comparada con las moléculas pequeñas ¿qué quiere decir esto? en términos generales lo que podemos ver es que cuanto más pequeña es esta energía superficial quiere decir que el sistema es susceptible de ser contaminado es decir que quiere decir que yo es más fácil que cristalice una molécula pequeña a que cristalice una macromolécula biológica porque es más susceptible de ser contaminada así que se puede autocontaminar incluso ella misma entonces si yo determino los parámetros termodinámicos digamos los calculo experimentalmente y los meto en esta ecuación y calculo cuántas unidades serían necesarias para cristalizar una lisocima que tiene 14 kilodaltones una taumatina que es una proteína que tiene un millón de veces más poder edulcorante que se obtiene del fruto de la pasión que tiene un peso molecular de 22 kilodaltones o una ferritina que tiene 400 mil de peso molecular entonces yo voy a ver que para la lisocima por ejemplo puedo estimar que hay 60 unidades que se requieren para crear un núcleo crítico para el caso de la taumatina requiero alrededor de unas 200 unidades y curiosamente conforme más grande es la macromolécula por ejemplo el caso de un virus o en este caso de esta ferritina voy a requerir menores unidades y mientras más grande sea por ejemplo en el caso de un virus voy a requerir hasta 6 unidades ya para poder formar un pequeño cristal pero por lo tanto es más sujeto a impurificarse y esto viene a colación con lo que les decía de la energía superficial bueno para si ustedes quieren cristalizar cualquier macromolécula biológica pues hay métodos para cristalizar hay dos métodos clásicos que es el método de la gota colgante y la gota sedente si yo mezclo una proteína con agente precipitante entonces y pongo el agente precipitante aquí que en este caso puede ser sulfato de amonio polietilenglicol cloro de sodio la gotita de la mezcla de proteína con agente precipitante se va a diluir a la mitad la concentración y conforme el agente precipitante que está aquí aquí no tiene proteína va secando la gotita yo lo que voy viajando a condiciones de sobresaturación muy altas y entonces el cristal va creciendo aquí esto es gota colgante porque está está colgando digamos esta gotita y puedo tener una versión de gota sedente o puedo realmente incorporar a la macromolécula biológica en un gel la puedo meter en un gel y puedo hacer en un medio capilar puedo poner el agente precipitante que viaje alrededor del capilar y me pueda cristalizar la proteína en un medio de transporte perfectamente controlado que es un medio difusivo o puedo hacerlo a la inversa puedo hacerlo donde tengo un plug de gel tengo la proteína pura y puedo un agente precipitante hacer que difunda y puedo cristalizar de tal manera que puedo yo hacerlo a diferentes temperaturas para poder ver si puedo obtener polimorfos entonces el camino a la razón estructural ya les dije si ustedes pusieron atención realmente toda la información está en estos spots de difracción donde yo resuelvo el problema de la fase y tengo la estructura como lo que decíamos alta resolución puedo entonces hacer un juego muy interesante permitan mostrarles casos de estudio por ejemplo donde en la lisosima yo puedo jugar para poder tener cristales tetragonales o monoclínicos es decir puedo hacer esas tracciones sólido sólido y puedo controlar la forma y también el tipo de polimorfo en la glucosa isomerasa también puedo controlar a través de variaciones de temperatura el tipo de polimorfo que quiero y vean que en las transferinas humanas no solamente la temperatura va a ser fácil va a ser un factor importante para que yo pueda hacer estas tracciones sólido sólido o tracciones de fase sino que también lo puedo hacer a través de variaciones de pH pero luego puedo hacerlo con estructuras mucho más complicadas que actualmente son retos para nosotros que son los cocristales y también estas cosas se llaman silicocarbonatos de metales alcalinotérreos entonces bueno permítanme ver si ustedes tienen por ejemplo la soledad de la proteína con respecto a la temperatura la presión está constante en este caso no está viendo a nosotros y entonces yo paso de un sistema de subsaturación a un sistema de sobresaturación porque voy cambiando la temperatura a través del juego de la temperatura puedo tener un cristal muy delgadito y puedo jugar en este diagrama de fases hasta tener un cristal que teniendo esta condición puede formar un cristal eoédrico un cristal mucho más grande y puedo jugar con ese ese crecimiento del cristal pero incluso puedo moverme el diagrama de fases a una temperatura tal y puedo aislar diferentes tipos de polimorfos es decir como pueden verlo aquí puedo tener incluso polimorfos a diferentes temperaturas puedo eliminar uno y solamente quedarme con uno de ellos jugando con esta este camino digamos de subir a diferentes temperaturas y regresar a la temperatura a la que yo tengo un polimorfo adecuado en algunos casos tenemos cristalizaciones de este tipo donde aparecen varios polimorfos a cierta temperatura puedo jugar con moviéndome alrededor de esta temperatura y composición y puedo aislar solamente uno o puedo simplemente aislar todos los polimorfos o hacer que cada uno de ellos crezca en el caso de la glucosa isomerasa que es la que transforma digamos la glucosa en glucosa y fructosa yo lo que veo es que por ejemplo ustedes estudian la influencia de la temperatura van a ver que a 4 grados tienen cristalitos tipo rombohédrico que son como los que están aquí sin embargo cuando ustedes empiezan a aumentar la temperatura empiezan a ver que hay algo que pasa aquí alrededor de unos 18 20 grados los cristales empiezan a tener un hábito deformado un hábito totalmente raro y conforme aumenta la temperatura de 22 24 hasta 26 incluso hasta 30 grados empieza a aparecer un hábito que es tetragonal es curioso pero digo entonces debe haber algo aquí esto si ustedes lo estudian a través de las curvas de solubilidad van a ver que existen dos curvas de solubilidad donde dos tipos de polimorfos existen a cierto intervalo de temperatura y puedo capturarlos perfectamente y a esta temperatura entre 18 y 20 grados existe una transición de fase por eso puedo ver aquí estos cristales no tienen una forma o un hábito muy definido y por eso ocurre esto y bueno la lisosima tiene un caso muy interesante es una es una biomolécula muy interesante porque puede tener diferentes tipos de polimorfismos pero no solamente con respecto a la temperatura sino también por el tipo de agente cristalizante que uso en este caso ya tendría yo ahí un sistema de dos componentes y vean si yo utilizo cloro de sodio voy a tener la lisosima tetragonal que me daría formas de este tipo si yo uso nitrato de sodio voy a tener a la lisosima que puede proporcionarme dos tipos de polimorfo un monoclínico y un triclínico que es como el que está aquí pero el triclínico normalmente digamos o el monoclínico va a tener una forma así como esta que es característica y vean lo que pasa si yo juego con esta cuestión de decir ahora como yo puedo hacer desde el punto de vista de un cristalógrafo que usa propiedades físicas y químicas para controlar el hábito cristalino o incluso poder capturar un polimorfo específico teniendo un control sobre las transiciones sólido sólido bueno vamos a ver en los años 90 se hizo un experimento muy interesante en el cual se veía que si yo por ejemplo lo meto en presencia de un campo magnético intenso a un sistema como la lisosima por ejemplo puedo tener muchos cristales y si yo lo someto a un campo magnético muy intenso de 10 tesla voy a tener pocos cristales pero todos están orientados en el eje C de la dirección de este cuadrito si ustedes ven este cuadrito el eje C está en la dirección de la pantalla entonces estos estudios se hicieron en los años 90 fueron muy impactantes yo tuve oportunidad de estar con este grupo digamos en Japón como profesor visitante donde empleábamos este magneto superconductor y podíamos hacer los estudios de control de temperatura dentro de estos cristales y fíjense que es interesante en este experimento cuando yo digamos fui capaz de meter electrodos para tratar de inicialmente la idea era estudiar la electrocristalización de proteínas y me llevó una sorpresa porque cuando estudié la cristalización en este intervalo digamos donde estaban los electrodos pues tuve tres tipos de efectos de configuración donde la corriente va en esta dirección y el campo magnético va en esta dirección donde el campo magnético va en esta dirección y es perpendicular digo la corriente va en esta dirección y el campo magnético es perpendicular y donde los dos son exactamente en la misma dirección. Vean lo que pasa en la primera condición, donde el campo eléctrico va en esta dirección y el campo magnético en esta dirección. Si ustedes hacen la disolución y con campos eléctricos y campos eléctricos y magnéticos, bueno, ven el efecto del campo magnético que orienta a los cristales. No se ve así algo tan relevante. Pero si ustedes ven que el campo magnético es perpendicular, digo, la corriente eléctrica va en esta dirección y el campo magnético es perpendicular, observamos una cosa extraordinaria que es justamente lo que ocurre aquí. Se controla el tamaño de los cristales, la orientación de los cristales y solamente obtengo uno de los polimorfos, que es el tetragonal. Vean que es interesantísimo este experimento. Vean que ese es como el sueño de los cristalógrafos porque yo puedo tener control del tamaño, control de la forma o hábito cristalino y puedo tener el control de la orientación. Pero lo que es más interesante de aquí es que cuando yo tengo el campo eléctrico y el campo magnético en la misma dirección, pues bueno, nada más lo que puedo ver es el efecto del campo magnético que está en esta dirección. Y si yo tengo simplemente el crecimiento de cristales en geles que aplico campos eléctricos y magnéticos, bueno, pues no veo un efecto tan marcado. Pero fíjense que yo puedo jugar también con el efecto de este control de las interacciones sólido-sólido por efecto de un campo magnético muy intenso, no solamente en términos de la orientación, sino del tamaño. Vean, este es un experimento con la cristalización del isózima en solución, sin presencia de un campo magnético. Y si yo utilizo un equipo de resonancia magnética nuclear y aquí mezclo proteína, agente precipitante, y lo hago en geles, vean lo que va a pasar. Al término de tres semanas, no solamente tengo cristales perfectamente orientados en una dirección, sino que el tamaño ha sido cuatro o cinco veces es más grande que el control. Entonces, puedo tener control sobre el tamaño, el efecto y la orientación. Y vean que esto no es casuístico, sino puedo hacerlo para el isózima, puedo hacerlo para glucosa y someraza, los cristales, tengo los cristales perfectamente bien orientados, con fases únicas, cristales que son menores en tamaño, en número, etcétera. Y el caso de la lipasa, por ejemplo, pues es extraordinario. Vean el tamaño de los cristales, comparado con un tamañón de este que está exactamente crecido en tres semanas a 700 MHz. Y bueno, les quiero decir que los últimos minutos que me quedan, si me permiten nada más abusar de su tiempo, es que este experimento es muy interesante. Fíjense, cuando nosotros sometimos los cristales de una lisózima y de varias proteínas, en los cuales nosotros decíamos, vamos a cristalizar en presencia de campos magnéticos muy intensos, ¿qué pasa cuando yo tengo diferentes sistemas cristalinos? Este es un sistema cristalino petragonal, primitivo, donde tengo una lisózima que tiene un grupo espacial P43212, una lisózima que tiene un grupo monoclínico, que cristaliza en un sistema monoclínico, en una taumatina que es tetragonal, ferritina que es hexagonal, y este compuesto que es una proteína que es hexagonal. Y vean que es interesante, el único grupo polar, en este caso es P2, los grupos polares son aquellos que no tienen grupos, dos ejes de orden, dos perpendiculares, este es el único que es polar de todos ellos. Y vean que es interesante, cuando se crece de manera extraordinaria, es decir, en presencia del campo magnético, tengo el hábito cristalino característico de un grupo monoclínico, pero cuando cristalizo en presencia de un campo magnético, puedo controlar y puedo tener el hábito eoédrico del cristal monoclínico comparado con este. Lo interesante del caso es que nadie se había dado cuenta, es que el campo magnético también tiene un efecto sobre la solubilidad, quiere decir que mueve la curva de solubilidad, de alguna manera que cuando yo retiro mi experimento del campo magnético, hay masa suficiente que precipitan micropristales arriba de este cristal, quiere decir que hubo masa suficiente y empiezo a observar un crecimiento epitaxial. Y bueno, ya nada más para terminar la charla, les quiero decir que hay proteínas que son las proteínas que transfieren hierro, y en este caso son las transferinas humanas. Estas proteínas realmente lo que pasa es que en el torrente sanguíneo tienen un pH de 7.4, están en la forma A, pues no tienen hierro y en la forma O lo tienen hierro. Este en el torrente sanguíneo llevan el hierro. Cuando ya entran al cerebro, entran a un endosoma y el endosoma, entran a el endosoma y el pH en el cerebro va a cambiar de 7.4 a 5.5 gracias a que existen estas bombas de protones. Y cuando hacen ese cambio de pH, los hierros son liberados de la proteína y entonces simplemente la proteína pierde esos hierros, el hierro es suministrado al cerebro y esta proteína vuelve a torrente sanguíneo. Este es el caso de la proteína que tiene cuatro dominios que pueden ver aquí. Básicamente ustedes la pueden cristalizar purificando esta proteína y pueden tener cristales preciosos. Y el problema es que esta proteína, cuando cambia en el cerebro, ustedes dicen, bueno, ¿qué estructura tiene esta proteína a 5.5? Esto al principio era un problema muy difícil porque decíamos, ay, esto es algo muy complicado porque ya no solamente es una cuestión de transiciones de sólido-sólido a nivel de cambios de temperatura, sino aquí empieza a jugar un papel importante el pH. Entonces, a través de técnicas de expresión de rayos X de bajo ángulo, fue posible que a través de estudios en solución, nosotros pudiéramos decir, efectivamente, vamos a tratar de predecir la estructura en solución a diferentes valores de pH porque por métodos cristalográficos convencionales es muy complicado, pues en SAX lo que ustedes tienen es gráficos que se llaman gráficos de Kratky, que si tienen esta forma significa que es globular y si se desplaza simplemente es que se está abriendo la estructura. Y gracias a estas estructuras de SAX, buenos estudios de SAX, de expresión de rayos X de bajo ángulo, fue posible que nosotros complementaran nuestros estudios de cristalografía. ¿Por qué? Porque esta proteína podemos tenerla en fases cristalinas preciosas como estas que está aquí, digamos que tienen un grupo espacial ortorrómico P212121 que se obtiene a pH 7.4 como está en el torrente sanguíneo y cuando cambia el pH, digamos, a 5.5, nosotros fuimos capaces de cristalizar y resolver esta estructura que cristaliza en un grupo monoclínico P21 y lo difícil que es cristalizar y resolver esta es debido a esta cuestión, es que cuando ustedes se van a SAX y estudian qué porcentaje de estructura empieza a abrirse cuando cambia el pH, solamente a través de técnicas de SAX fue posible capturar, desde el punto de vista cinético, la estructura abierta completamente de esta proteína. Pero lo que nos enseñó este hecho es que cuando ustedes hacen este estudio hay porcentajes de la estructura que está abierta y semiabierta y solamente va a cristalizar la que esté en mayor abundancia. Entonces, por eso es que los estudios de SAX nos hicieron ver que cuando uno estudia las tradiciones sólido, sólido, tiene uno que apoyarse en otras técnicas instrumentales, no solamente en una que sea obtener cristales solamente en una condición, sino que hay técnicas experimentales que nos permiten ver la cinética de este proceso. Y ya concluyo para simplemente decirles que en sistemas inorgánicos un caso importante lo ocupan la formación de cocristales. La formación de cocristales que se forman a través de cintones hace un caso muy interesante porque, bueno, a través de técnicas, digamos, de simplemente usando estos molinos mecanotécnicos, mecánicos, podemos nosotros formar estos en estado sólido, podemos formar estos cocristales y estos cocristales también nos llevan a la sorpresa de que pueden formar polimorfos, pero también podemos usar técnicas de rasgado, digamos, de corte, que yo tengo una plantilla de calentamiento y formo películas y dependiendo de la velocidad a la que yo desplace esta película, puedo capturar uno u otro polimorfo o formas cristalinas de estos cristales, ¿no? Y ya nada más concluyo el seminario para decirles que también nosotros podemos jugar con sistemas muy complejos de estado sólido que se llaman biomorfos, que son silicocarnatos de calcio, bario y estroncio, que se obtienen simplemente de forma sintética muy fácilmente. Si ustedes tienen un gel de silis de APHs alcalinos entre 8 y 10, entre 8 y 11, y ustedes difunden un metal alcalino térreo, lo que van a formar es estructuras muy complicadas que van a formar alfa hélice, hojas beta, pero inclusive estructuras muy complicadas como estas que están aquí. Ustedes pueden decir que esto es un coral o esto es un alfa hélice y son totalmente inorgánicos. Entonces, ustedes lo sintetizan, se llaman biomorfos porque emulan sistemas simplemente biológicos, simplemente tienen formas biológicas. Esto se sintetiza gracias a que nosotros, APHs alcalinos, cuando ustedes tienen un silicato de sodio en un medio, digamos, en disolución, este, cuando cambia el pH entre 9 y 10, van a tener películas de siloxanos, de polisiloxanos, donde se depositan cristalitos de carbonato de calcio, carbonato de bario o carbonato de estroncio, y ustedes pueden tener formas que si ustedes ven las imágenes de microscopio electrónico, de estas cosas que las hacemos simplemente colorido para darles una idea de lo que son, pues podrían ustedes perjurar que estas son flores, etcétera, y no, son silicocarnatos de estroncio, silicocarnatos de calcio, etcétera, ¿no? ¿Y por qué decimos que estas fracciones sólidas son interesantísimas? ¿Por qué? Porque esas estructuras que llaman biomorfos son cristalitos de carbonato de calcio, carbonato de bario, carbonato de estroncio, que son ordenados, autoorganizados por este sistema de membranas de silicio que pueden formar esas alfa hélices, esas estructuras que desde el punto de vista de caracterización cristalográfica son muy complicadas de caracterizar. Pero algo es interesante que hemos hecho, digamos, en forma reciente es un experimento en el que si nosotros sintetizamos helicocarnatos de calcio, digamos, carnoato de calcio, empleando, digamos, estos sistemas, vean que los sistemas controles me van a dar un sistema de calcita y vean que cuando está la presencia de ácidos nucleicos, por ejemplo, yo puedo tener un ácido genómico, un plasmídico o un RNA a 37 grados, veo, bueno, que efectivamente van a modificar la estructura, pero lo más interesante del caso es esto, que es cómo nosotros podemos controlar una transición de fase sólido-sólido solamente teniendo la presencia de un sistema biológico. Vean, cuando está la presencia de 37 grados centígrados, un sistema de control puedo tener una calcita, pero si yo le pongo la presencia de un ácido nucleico, puedo tener dos polimorfos, la calcita y el aragonito a 37 grados. Si tengo un ácido, un DNA plasmídico, puedo tener baterita y aragonito y si tengo un RNA, puedo tener baterita y aragonito. Y ya para terminar la charla, puedo decirles que a 50 grados, si ustedes simplemente meten este experimento, van a poder tener calcita a 50 grados centígrados con la presencia de RNA y esto es interesante porque les permite ver que estas interacciones sólido-sólido pueden ser controladas a través de muchos parámetros, pueden ser controladas a través de pH, temperatura, pero también pueden ser controladas a través de moléculas biológicas en sistemas inorgánicos. Y con esto quisiera terminar la charla para decirles que, bueno, estoy abusando un poquito más del tiempo que me habían dado, pero espero que haya llegado a ustedes y les haya, digamos, llegado esta información y les inspire quizás en una nomenclatura de los sólidos que quizás no habíamos visto y esas transacciones sólido-sólido son muy interesantes. Pues muchísimas gracias y espero que tengan algunas preguntas y disculpen el abuso de minutos extra que tomé para terminar esta charla. Gracias. Muchas gracias a ti, Avel, muy interesante. ¿Alguna pregunta? Sí, Milton. Sí, Milton. Pues muchas gracias, Avel. Soy excelente. Pero me quedó una duda respecto al tiempo de las transacciones. Algunas transacciones son extremadamente lentes que no se pueden observar. Bueno, ¿de qué escala de tiempo estamos hablando en esos transacciones? Excelente tu pregunta. Vamos a ver, en sistemas biológicos, en sistemas biológicos, estamos hablando a nivel de minutos y segundos. Es decir, que cuando ya ocurre la transición de fase, ocurren minutos y segundos. Podemos captarlos por métodos ópticos. Digamos, cuando yo tengo que cristaliza una sustancia desde la nucleación hasta el crecimiento, ocurre incluso en minutos. Pero hay transacciones que pueden ocurrir en días, por ejemplo. Pueden ocurrir incluso en días. Y en sistemas biológicos macromulinares muy complicados pueden ocurrir hasta meses. Entonces, son transacciones muy, muy, muy lentas. Las transiciones que yo mostré en la parte final de esta charla, que son de sistemas inorgánicos, que son de cómo nosotros podemos cristalizar calcitas, bateritas, aragonitos, solamente con presencia de moléculas biológicas, ocurren en cuestión de horas. En cuestión de horas. Es decir, que a las 24 horas yo tengo ya simplemente una transición sólido, sólido de una molécula inorgánica como el carbonato de calcio en cuestión de horas. Y el tiempo es determinante, ¿no? En el caso del rasgado, digamos, cuando tenemos el sharing del rasgado de polimorfos, ahí la velocidad es la que yo quiero. Así que yo puedo ser rasgado muy rápido y puedo tener un polimorfo, en el caso de compuestos como cocristales, y puedo tener un rasgado en cuestión de segundos, minutos, y puedo capturar uno de los polimorfos, ¿no? Entonces, sí, el tiempo es determinante, pero puede tardar muchísimos días en sistemas biológicos, incluso meses, pero incluso puede tardar años en algunos casos, ¿no? Y, bueno, experimentalmente, bueno, ¿cuál es la escala de tiempo viable para hacer un tipo, para este tipo de experimentos? Yo diría que en este caso podríamos tener un margen de horas, es decir, yo creo que en horas podemos tener una escala de minutos a horas podría ser nuestra escala de tiempo viable, ¿no? Para hacer estas transformaciones. Gracias, Amede. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí, María, genial. Bueno, sucede muchas veces que puede en tu solidificación caer en estados metestables. Sí. ¿Cómo sabes que realmente la fase que estás obteniendo es estable o a largo plazo, quizá, en una cinética muy lenta pueda cambiar? Sí, 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 Eso es muy interesante. Eso ocurre, por ejemplo, en el caso de diamantes. María Virginia, por ejemplo, tú puedes tener la fase más estable es aquella que tenga el potencial químico más bajo, ¿no? Que es lo que dice la teoría, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos tener el caso de diamante que en este caso, digamos, el diamante, si nosotros lo vemos desde el punto de vista estricto, es una fase metastable de un halótropo del carbono, pero es estable, digamos, en tiempos muy largos. Muy largos. Es decir, que para que se transforme de diamante y vuelva a la fase con el potencial químico más bajo grafito, pues pueden tardar muchísimos años, incluso hasta miles de años, ¿no? Pero aquí el factor determinante es que una fase la puedo hacer más o más estable o menos estable dependiendo del control que yo tenga sobre los parámetros termodinámicos, la temperatura o la presión. Es decir, yo puedo convertir grafito en diamante, digamos, sabiendo que es una fase metastable del carbono, siempre y cuando yo pueda emplear altas temperaturas y presiones, ¿no? Y entonces puedo capturar la fase metastable. En proteínas, por ejemplo, yo puedo capturar fases metastables, por ejemplo, ustedes me podrían decir, a ver, en proteínas, lo que vimos en el caso de la lisózima, nos permite ver en una sola cristalización un monoclínico y un triclínico, ¿no? ¿Cuál es la más estable o la menos estable, ¿no? Bueno, yo diría, bueno, pues ahí tendríamos que medir el potencial químico y ver cuál es el que tendría el potencial químico más pequeño, pero es realmente la fase más estable, más estable, va a ser la más insoluble, porque es la que primero cristaliza, que lo mismo ocurre en los fármacos, la fase más, más estable es la que primeramente cristaliza y la más inestable se hace inestable porque empieza a requerir, digamos, mucho más tiempo para que se alcancen las condiciones de cristalización. Seguramente, pues es la base, la que tenga yo a más largo plazo, ¿no? Ok. Sí. Balmaceda, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, perfectamente, sí. Excelente. Muy buena plática, muchas gracias. No sé por qué no puedo encender mi video, pero... No, no importa, no importa, por favor, sí. Tengo una pregunta con la parte magnética, generalmente las contribuciones magnéticas en los sistemas termogénicos son muy bajas. Sí. En estos casos, ¿qué es lo que hace que la contribución magnética sea...? Excelente pregunta, excelente pregunta. En el caso particular de proteínas, de proteínas, debido a que existe un alfa hélice, un alfa hélice de las proteínas, digamos, los aminoácidos forman alfa hélices, ahí tengo una anisotropía de la susceptibilidad diamagnética y es muy grande. Entonces, en las proteínas, por ejemplo, y sobre todo las proteínas de membrana que tienen gran contenido de alfa hélice, la anisotropía de la susceptibilidad diamagnética es extremadamente grande y gracias a ese parámetro es posible que las proteínas se vean afectadas en términos de su orientación, por eso los cristales se orientan. Con el campo eléctrico lo que yo controlo es los fenómenos de transporte, o sea, controlo electromigración y el caso particular del último experimento que les mostré de proteínas que tengo un grupo espacial P2-1, es porque es un grupo polar comparado con un P2-1-2-1-2-1 que es un ortorrómbico. Si ustedes ven, el grupo espacial también tiene que ver porque las propiedades de simetría, el P2-1 es un grupo polar, las propiedades de simetría también influyen en el efecto de este campo magnético y lo vimos perfectamente en ese experimento que yo les mostré. teníamos en un caso en solución donde no hay presencia de campo un cristal monoclínico que es como si fuera una ventana medieval, es decir, como... Y cuando yo le pongo el campo magnético por efecto de esta propiedad del grupo espacial polar aparece el cristal eoédrico monoclínico. Esa es la respuesta. Para otros casos de sistemas inorgánicos, entonces yo tendría yo que estudiar cómo es esta anisotropía de la susceptibilidad diamagnética, la susceptibilidad diamagnética, digamos. Entonces en este caso, en el caso de las proteínas es muy grande, ¿no? Esa es la respuesta. Mario, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Tengo una pregunta rápida. En los diagramas de la energía elbre de Gibbs que nos comentó acerca del balance sobre la parte volumétrica superficial, ¿se determinan experimentalmente las energías de superficie para las proteínas? Sí, 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 sí. Bueno, son datos experimentales. Los que yo les mostré son los que he calculado, ¿no? Te pueden calcular, te pueden calcular experimentalmente. Es complicado hacerlo, pero se pueden calcular. Pero también se pueden medir experimentalmente con datos. O sea, los podemos extender teóricamente. Si yo lo que hago es que voy haciendo las mediciones, digamos, de ciertos parámetros que me permiten calcular la energía superficial y puedo estimarla, digamos, para poderla meter en los parámetros. Aquí ya existen, digamos, los parámetros de superficie que se hacen, para que ustedes tengan idea de lo complicado que es, es que yo lo que hago es a nivel de crecimiento de cristales. O sea, yo voy midiendo, tengo las capas de crecimiento de cristales y puedo usar, digamos, por ejemplo, microscopía de fuerza atómica para saber cuántas moléculas se van depositando en la superficie y puedo estimar la energía superficial. Y a través de ese valor, digamos, energías por segundo, puedo yo estimarla y poderla meter a la ecuación que es lo que yo he hecho, digamos, a la competencia de energía superficial contra volumétrica y puedo estimar que para proteínas como ustedes lo vieron son valores muy pequeñitos, pero incluso para virus vean que están alrededor de 0.01, ¿no? Ejios por segundo que son susceptibles de contaminarse. Por eso los virus, por ejemplo, cuando ustedes los cristalizan les pueden dar cristales preciosos, cristales perfectos y si los meten a difracción no les difractan porque en realidad nada más es la parte externa es la que está ordenada pero internamente está desordenado el sistema, ¿no? Porque las moléculas requieren 6 moléculas para poder desordenar pero entonces empiezan a acoplarse muchos sistemas a la vez y esto hace que la energía superficial sea mucho más pequeñita en términos de acomodo, ¿no? Y eso hace estupérita que el sistema esté más sujeto a la impunificación y el cristal se hace imperfecto. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces le agradecemos muchísimo al doctor Abel su plática, estuvo muy interesante e ilustrativa y pues espero que sirva para nuestras clases. Yo nada más quisiera decirles que está disponible para que ustedes puedan usarla. claro, la dividí en dos partes porque la segunda parte son estudios de casos, esas la pueden eliminar digamos para sus clases porque esa era para ustedes en realidad como colegas científicos vean que hay una aplicación pero para los demás pueden disponer de ella yo simplemente se las puedo donar pueden disponer de ella si les ayuda en este caso y si alguno de ustedes en particular tiene dudas de esa parte que pueda ayudarles con todo gusto pueden acercarse a mí escribir un email y podemos afinarla digamos podemos ajustarla está hecha exactamente para una hora de clase es decir exactamente para que es lo mínimo necesario que podían necesitar los estudiantes para saber la nomenclatura de sólidos y con eso simplemente es suficiente la segunda parte es para ustedes era para que vieran que hay cosas muy interesantes de tradiciones sólido que a mí me impacta muchísimo bueno muchísimas gracias ok bueno gracias y hasta la próxima y de verdad te agradezco a María que me hayas invitado y a Milton también que ha estado por aquí todos los que han asistido aquí muchísimas gracias no de qué a ti a ver un saludo Gracias.